Bienvenidos a su supermarket preferido. La bodega supermarket le da un recorrido por su establecimiento haciendo un paneo y mostrando el lugar y todos sus artículos preferidos. En nuestra tienda pueden encontrar una amplia variedad y calidad de su producto de preferencia. Atendiendo a todos nuestros amigos hispanos de todas las nacionalidades y culturas. Ofreciendo la mejor atención y buenos precios para su confortable visita. Somos personas comunes emigrantes de Santo Domingo, al servicio de todas las nacionalidades. Vinimos al igual que todos, a alcanzar el sueño americano. En busca de un mejor futuro, con sueños y metas que alcanzar. Donde nace gracias a todos ustedes. La comunidad hispana. La bodega supermarket más que la bodega es un lugar donde la familia puede además de encontrar sus pasiones para el vivir diario, contar con el servicio de un personal capacitado para una muy buena atención a usted. Los esperamos. Tu dulce mirar pintita amor me enloquece, tu dulce mirar pintita amor me merece. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar contigo al baile. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Romero, marco y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Romero, marco y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, marco y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, marco y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart